hoy estamos para dar otra de las partes para reparar lo que vamos a hacer es engancharlo justo a la altura del rayo mordemos y este trabajo acá si debías que trabe acá y nos sirva de palanca bien como queda agarrado acá y queda alineado con el rayo con la otra pala que es más larga como este este neumático tiene alambre necesitan los que son duros fíjense que éste es es bien bien duro los que son de plástico los más económicos haciendo esto se van a quebrar entonces no van a poder hacer la reparación si bien entonces ahora lo que voy a tratar es de apoyar el dedo para que no se hace y buscar la manera ven de que entre fíjense que casi no puedo acá de lo duro que está y correr hacia el costado que lo que voy a hacer es esto fíjense lo duro que se pone ahí está ahí la flojo ahí ya con esto la puedes montar toda esta es la primera parte esto es importante que lo sepan hacer para poder desarmar para no olvidarse nunca la 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 arandelita que tienen acá es la primera que te saca porque si no no va a salir la cámara si lo primero que van a hacer es saca la cámara si están con amigos y quieren hacer mejor tiempo le dicen amigo fíjate anda fíjate dónde está ponchado y lo que hay que ir haciendo es revisar primero un lado del talón bien viene 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 en su ciencia las manos y si hay lodo aceite si iban pasándolo para que ver si hay una espina si y van de paso mirando el dibujo de un lado lo ideal es hacer un lado si primero un lado y después el otro si en este caso yo tendría que sacar todo el ring pero todo el neumático para como cuesta está por el alambre lo que va a hacer es poner la mano más larga y voy a hacer el mismo trabajo que estaba haciendo recién con la otra mano ahora con izquierda y ahora antes con lo estaba haciendo con la derecha significa que esto hace rato que estaba ponchado entonces o era la válvula si la que te estaba perdiendo no acá no está bien esto ya está separado la gran mayoría de la gente le venden este tipo de parche porque ahí es de la gomita que no corta lo que le hace falta sí y después a ver si justo lo traje hay parches fríos acá tengo también bueno esta que es no vamos a mencionar la marca pero se va a ver son parches que no necesitan poner líquido que vienen en cajita si fíjense que es como si fuera un autoadhesivo es como si fueran estos pero como un autoadhesivo esto a la larga no sirve ok bien ahora vamos a al tema de siempre tiene que llevar tu pegamento siempre tiene que llevar la lija si entonces antes de emparchar y la otra está este parche estos parches van a servir para cuando es un agujerito chiquito si un objeto chiquito fíjense que este tamaño más grande parece como si fuera para una moto si o hasta para un carro o una camioneta es preferible el parche grande llevar porque si se hace un tajo el chiquito los tajos generalmente que se hacen de borde cuando uno le pega un borde a una piedra le pega al borde de la cámara se va a ser un tajo de un centímetro y medio dos con esto no lo vamos a cubrir en esta superficie si ok en este si por ahí pones dos puedes llegar a zafarla pero siempre va a seguir perdiendo entonces vamos al parche más grande el parche más grande es el que nos va a permitir justamente solucionar el problema el contacto donde estaba ponchado bien ya él encontró bien vamos haciendo las dos acciones ese encontró donde está haciendo la pérdida si es muy chiquito y no encuentra la pérdida se pone en el sudor o inflan y se acercan la cámara a la cara y en la cara van a sentir el viento de donde está ponchado si bien entonces ahora él lo tiene marcado ahí donde está acá ajuste de los dos parches donde tenés el problema a volver a mirar justo acá se repite lo que le decía en el parche frío que le puso antes que viene esto va a salir muy bueno la para como tutorial esto los dos partes que el puso son los parches fríos ven como quedan bueno si se tienden a despegar si se tienden a despegar y esto es justamente lo que lo que le pasó a él es si hubiera tenido no hubiera tenido este parche grande esto no lo soluciona oa lo sumo tendría que tener dos parches más para sacar esto y volver a repararlo ahora vamos a hacer un corto acá y voy a hacer la lijada y voy a por el parche para que para no hacerlo más largo el vídeo que ahí vamos bueno acá ya estamos con la pulida si estamos abriendo el parche porque hay gente que no sabe ni cómo abrirlo fíjese que hay una parte plateada que la que tiene el gomado y el transparente esta es la que va la que va a agarrar si es importante porque hay gente que pone el parche al revés fíjense de estos y fíjense que le acaba de poner el pegamento y va a cambiar de color de brillante se va a poner a más mate bajar que cambia el color si es cuando empieza a adherirse más al caucho si hay bota con donde está el agujero porque yo de acá no lo veo bien si entonces va a poner el primero si y yo ya le estoy abriendo el otro eso por eso cuando uno hace trabajo en equipo es mejor para poner el parche amigos si tenganlo en cuenta terminan antes si y verificamos todo antes el agua pone fíjense que él está apoyando más en la rodilla acá y empezó a apretar los no apretar lo mini dale 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 si espera que agarra la paletita donde está la paletita acá la paletita es muy bueno para 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 frotar antes que lo termine con el otro porque si no vamos a ponerle más pegamento con un poco más de pegamento no al otro al otro y poner un poco más de pegamento porque está más grande sí ahí mientras tanto le sigue dando esto lo importante es que haga el proceso no que ya y se cierra así y él le sigue dando hay que trabajar bien de dónde está la zona de donde estaba el agujerito si la ponchada o la pinchada sí porque lo digo ponchada o pinchada ponchadas en méxico y pinchadas en argentinas y entonces se lo va trabajando ahora vamos a vamos a poner el otro ven que está la se ve la goma ahora pone el otro ahí qué pasa qué pasa mira mira más que no fuimos para abajo qué pasa qué pasa escucharme hasta de la moto tuve que ayudarle tuve que cortarle una rama para poder levantar la moto porque había poche no tenía parche este es tu vecino porque tenía dos parches de frío y no sirvía cada kilómetro echando el aire para que no sea otro comentario que no nos dan al lugar bueno la idea es que estamos explicando las cosas que pasan él no lo hubiera podido abrir porque necesitas tiene alambre el aro de él ahora lo vamos a mientras él hace esto vamos a voy a mostrar de vuelta acá como la alambre el alambre hace que monte viene en el talón del ring y si no tienes una pala dura fíjense qué duro que es esto no lo sacas y para ponerlo van a ver que cuesta también ahora le voy a mostrar cómo se talón a esto sí que hay gente que no sabe talón a los importantes bueno vamos a otra un tip más para explicar sobre esto él está agregando pegamento no importa que agarre pegamento este parche no vuelve a joder más como quien dice no vuelve a perder él le hace un refuerzo al borde al labio y se hace todo todo una fundición del caucho de la cámara con el del parche y ya de con esto ya quedó totales esto es barato y esto este parche no va a volver a molestar que lo que le pasó a él dos partes que puso antes los dos parches lo hicieron por kilómetros volver a inflar y parar y no sirvió bueno y se encontró conmigo que lo estoy ayudando porque no nos conocíamos esta sí hay que ayudar de la montaña acá algo otra cosa y otro tipo importante él ahora la va a desinflar un poquito para que nos ayude a montarla en el talón sí no hay que poner ni totalmente inflada ni totalmente huanga o floja sí o sin aire ok bueno entonces él está haciendo justamente una primeriza en esa fíjense que en este lado quedó quedó toda montada así yo la podría haber sacado pero no hace falta porque yo no sé que cuesta ponerlo entonces el agujero queda arriba el agujero queda arriba y lo va a empezar a montar ahora le vas a poner la traba porque te ayuda a que quede agarrada ahí que es justamente la arandela de cierre sí no hay que ponerla totalmente apretada para que tenga flexión junto con el talón y el tachón o el taco del neumático para que flexione si uno la pone muy apretada puede desbocarla acá y va a perder por ahí sí bueno él va a montar ahora se dijo que la montaña apoya tener las rodillas apoya de las rodillas y montar sí seguirle seguir el ritmo seguir el ritmo así la vas metiendo ok y dale a la más proba tira la más para el frente entonces te va a ser más fácil meterla adentro ven como va calzando ok porque es importante esta manera no pellizca y no vuelve porque puedes pellizcarla o arrugarla y ahí la ponchas bueno ahora vamos al armado sí fíjense buscamos de vuelta el pico sí bien vamos a hacer el mismo procedimiento de como la habíamos sacado fíjense que acá es donde es justamente la estuvimos trabajando si está la 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 orejita si la orejita la vamos a montar acá y la vamos a apoyar acá para que no nos deje fíjense que yo la llevo para abajo y la tengo de frente no la llevo la llevo la llevo y la voy montando al frente fíjense apoyo la rodilla y el pie esto es importante porque les va a ayudar a montar así que la llevo así y miren como lo llevo lo llevo al frente y empujó desde arriba del talón si ven como empieza a trabajar trabaja trabaja ven como se pone tensa y es alambre fíjense miren ven bien acá hacia calzón ok bueno que como calzón vamos fíjense que yo la llevo para abajo la tengo de frente no la llevo la llevo la llevo y la voy montando al frente fíjense apoyo a la rodilla y el pie esto es importante porque le va a ayudar a montar así que la llevo así como lo llevo lo llevo al frente y empujó desde arriba del talón si ven como empieza a trabajar trabaja trabaja ven como se pone tensa y es alambre fíjense miren y de casa calzó ok bueno y como calzón vamos ahora inflar pero en vez de tu bomba vamos a usar la mía dame un segundo corta acá que ahora seguimos hay bombas que tienen diferentes caudales y los caudales hace que en rodado 29 te infle más y cuanto más talón tengas pasa exactamente lo mismo fíjense yo la voy a poner así y me la apoyo a la rodilla para inflarla así y la empiezo a inflar no la voy a inflar del todo ahora le voy a explicar por qué tienen que hacer esto de no no se va a inflar del todo he visto muchos accidentes sobre no talonarlo y sobre todo la que tiene alambre porque el labio del neumático del alambre puede morder la cámara entonces van a hacer lo mismo apoyan rodilla y pie y fíjense que abro hacia afuera si abro hacia afuera esto se llama talonado sí en las tubeles necesita más presión y cuando van a ver varios varios explicativos o varios tutoriales en la web que escuchan que hacer el pop es que justamente hace el talonado en esto pasa lo mismo uno sabe que de esa manera queda pareja si no hacen esto escúcheme si no hacen esto le puede quedar de un lado y después el rim va a ser esto o el neumático va a ser esto lo van a gastar mal o se les puede llegar a abrir por donde no quedó bien apoyado si este ya quedó ahora así como está ya está listo para terminar de inflar volvemos a apoyar la rodilla montamos y damos la presión como base de la delantera y vamos a hacer descenso tiene que estar más blanda que la trasera y más para el descenso con que pongamos 22 24 libras estamos bien y 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